Aleluya, consumado es, este fue un grito de victoria que el Señor Jesucristo exclamó cuando en el momento que él iba a partir, gloria a Dios, consumado es, he terminado, he acabado, he concluido con la obra que el Padre me encomendó. He concluido, eso fue lo que él dijo, fue un grito de victoria, muchos creen que fue un grito tal vez de desesperación, un grito tal vez, oh me voy de aquí, está consumado. Él dijo, consumado es, lo he hecho por ti, lo hice por ti, he acabado la obra expiatoria, lo que yo vine a hacer aquí en este mundo, la he terminado, el propósito que Dios tenía conmigo lo he terminado, con mi muerte, con el sacrificio que yo he hecho por la humanidad. Aleluya, eso fue, eso fue un grito de victoria, un grito de victoria para mí, un grito de victoria para ti. He terminado, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, acabé, acabé, he redimido al hombre del pecado, he redimido al hombre de la esclavitud, he redimido al hombre de las enfermedades. Gloria a Dios, lo he dado redención, he dado redención, lo he redimido al hombre, aleluya, él dice redimido, por eso soy redimida con su sangre, por eso lo que estamos aquí, decimos soy redimida con la sangre del cordero, aleluya, porque él pagó un precio, se entregó en la cruz, se humilló por ti y por mí. Él fue el sustituto tuyo y el mío. Él se identificó con la humanidad, contigo y conmigo se identificó. Él vino como hombre a hacer esta obra, porque como decía nuestra hermana Carolina, era un propósito y Dios había empezado su propósito con Jesucristo y lo terminó en la cruz del Calvario. Ese propósito tenía que cumplirse y a eso el Señor Jesucristo vino, a cumplir su propósito y por eso él decía, lo hice, lo hice padre, lo hice, lo he hecho por ellos, he padecido por ellos, me entregué por ellos. Dios, es el sacrificio que me llevó a mí a la cruz del Calvario, yo siendo inocente, yo siendo un hombre limpio, sin pecado, pero eso era lo que Dios quería, un hombre, el cordero de Dios, un cordero santo, limpio, sin mancha, que se entregara por ti y por mí, por tus pecados, ahora dice el Señor, como yo lo hice, mira, yo te redimí a ti, yo te limpié del pecado, el enemigo, el diablo, Satanás, no tiene que acusarte a ti, porque mira, yo fui al infierno, descendí, iba a descender a los al infierno y le iba a quitar la chave al que creía que tenía el imperio de la muerte y se lo iba a quitar, se la quita. Así cuando él dijo consumar, él bajó al infierno, Jesucristo bajó, descendió a lo más profundo y le quitó la chave al que tenía el imperio de la muerte, al que te acusaba el acusador, al que te decía a ti, tú hiciste eso y por tanto tú tienes que pagar, tú eres un pecador y por tanto tú tienes que pagar este, el acusador, pero con su sacrificio, cuando tú vienes a Jesucristo, el Señor te dice, mira, yo morí por tus pecados. Mira, yo hice un sacrificio tan grande que el diablo no tiene por qué acusarte a ti, tú no tienes por qué pagar lo que yo hice, lo que yo pagué por ti, tu precio fue pagado porque yo lo hice por ti en la cruz del Calvario, está pago, tu deuda está paga, dice el Señor, lo hice, él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo por nosotros. Él no tenía que venir a morir en la cruz, pero él lo hizo porque él es el hijo de Dios, aleluya, él es el hijo del Dios viviente, por eso, porque es nuestro Padre, nuestro Dios, él tenía que padecer con nosotros porque el hombre lamentablemente estaba, había sido condenado, condenado y él vino a redimirnos también de la condenación y de la ley que en ese tiempo la gente decían que antes del Señor Jesucristo entregarse, estaban esas leyes fuertes que usted tenía para venir a Dios, tenía que matar, ofrecer en esterros, sacrificios que eran terribles delante de Dios para usted presentarse a él, pero él, Jesús hizo el sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto por la humanidad, no habrá otro sacrificio, no habrá jamás otro porque ya el sacrificio fue hecho, hecho está y por eso dijo consumado es, consumado es, he terminado la obra que empecé, lo hice, lo hice por ti, lo hice por ti, me entregué por ti en la cruz del Calvario, solamente tú tienes que creer a él, a Jesús, él dice al que cree, al que cree, al que cree, solamente al que cree, si tú creer en el sacrificio de Jesucristo, tú serás salvo, tú y tu casa serán salvo, si tú crees, si tú crees, no vendrá condenación, si no pasará de muerte a vida, solamente creer, es por la fe, es por la fe que entramos en su gracia, aleluya, en esa gracia que él nos abrió en la puerta, en el velo que él nos abrió a cada uno de nosotros, por eso nosotros estamos aquí, porque nosotros hemos creído en ese sacrificio de Cristo que quita el pecado, nosotros hemos creído que él es el hijo de Dios, el que nos ha dado acceso a Dios, el que nos ha dado entrada a Dios por medio a su sacrificio, aleluya, que no, no habrá más nadie, así mismo es, nadie, nadie en la historia del mundo de la humanidad habrá, porque el único que hizo ese sacrificio perfecto fue Jesús de Nazaret, aleluya, solamente creele a él, el Señor dice, llevé tu enfermedad en la cruz del Calvario, si tú lo crees, hecho está, he llevado tus pecados, dice el Señor Jesucristo, lo clavé en la cruz, si tú lo crees, hecho está, porque es para ti, para el que cree, el que no cree, jamás verá lo que Dios tiene, porque es por fe, dice el Señor, es para los que creen, para los que creen, y es para nosotros, aleluya, que creemos, somos libres, somos redimidos por la sangre del Cordero, ya el enemigo no tiene por qué acusarnos, ya, mira, el diablo, el Señor dijo, mira, le di el golpe mortal, ese golpe, ese golpe, se lo di en la cruz por ti, y como se lo di, yo quiero que tú también se lo des, ese mismo golpe, que le dé al diablo ese golpe, que yo le di en la cruz, porque fue por ti, me identifiqué por ti, y por tanto, tú eres libre, libre, en el nombre de Jesús, el Señor nos hizo libre, ¡Gloria a Dios! ¡Libre y completa está su obra, gloria a Dios!